cómo enfrentan esta nueva conclusión o estos detalles que da la Auditoría Interna de la Nación. Adriana, bienvenida una vez más. Muchas gracias por estar acá. La auditoría plantea tres, por lo menos, conclusiones de riesgo alto de la unidad alimentaria. ¿Lo habían hablado estos? ¿Sabían algo de... o se esperaban una conclusión así de la auditoría? Sí, claro que sí. El proceso de auditoría duró muchos meses en la UAM y por procedimiento la auditoría hace un informe preliminar que se discute en la institución y se hace una devolución y a partir de ahí sale el informe definitivo que es el que obviamente se publica. Yo, a ver, el comunicado del directorio no fue desmintiendo los hallazgos de la auditoría sino que fue sobre todo por el ambiente, por la repercusión mediática que tuvo este informe que lo que produjo en primera instancia fue mucha inquietud en la plaza, en los comercializadores. Recordemos que la UAM tiene más de 600 empresas trabajando muchas veces con cierta distancia los temas institucionales estrictos. Entonces esto promovió una gran inquietud que fue lo que se recogió en el directorio pasado que de hecho tenía como tema central el balance y luego el comodato de los terrenos, pero era tanta la inquietud de los actores sociales y también de la parte institucional sobre los mensajes que a partir del informe de auditoría se vieron que bueno, se consideró importante una postura institucional en los temas más relevantes. Allí ustedes dicen que la UAM dice al directorio que van a poder cumplir con las obligaciones financieras más allá de lo que dice la auditoría, que esto no sería así. Bueno, no, a ver, no fue el espíritu tampoco, es decir, a partir de la difusión del informe de la auditoría lo que se manejó en muchos medios era que la UAM estaba en rojo, que la UAM no estaba en quiebra, incluso se vio que algunas personas decían, esto claramente no es así, es decir, la UAM que es un poco lo que revela el comunicado, que la UAM está al día con sus obligaciones financieras, eso quiere decir que en estos 16 meses de funcionamiento el flujo de ingresos que se obtiene es suficiente para cumplir con todos sus compromisos. Lo que está planteado y vio un poco, vio y define la auditoría es que nosotros a partir de marzo del año que viene tenemos que comenzar con la amortización de uno de los fideicomisos, que es el del Banco República. Frente a eso, ¿cuál es la situación de la UAM? Y eso se relaciona con el plan estratégico que ha sido el eje también de la actuación del nuevo directorio. Es decir, la UAM no solo incluye, si bien su eje y su centro es la plaza comercial hortifrutícola, la UAM en su plan estratégico tiene que aumentar los ingresos. Entonces, para eso es que ya se han empezado conversaciones con el Banco República como para diferir, o es la idea institucional, diferir esa amortización, que hoy si bien la UAM podría el año que viene comenzar a amortizar, es con reservas, no es de su giro. Y entonces lo que nosotros necesitamos, o lo que la UAM necesita, es claramente crecer. Y eso va no por el lado de la plaza hortifrutícola, que tiene una ocupación buena, sino por el lado de la zona de actividades complementarias. Esos son emprendimientos que requieren un desarrollo, una inversión. Entonces necesitamos poder proyectar en tres años, eso es relativo, pero expandir la actividad comercial de la UAM para poder asumir los compromisos financieros. Bueno, Presidente, Daniel Garín, el representante de la Intendencia, dijo justamente después de conocer este informe que se habían planteado desde el inicio un plazo así similar de tres años para, digamos, ir acomodándose en cuanto a las obligaciones financieras en base a estos tres fideicomisos con los que se crea la UAM o con los que se sustenta la UAM. Entonces no es que estamos en rojo, la UAM está funcionando con normalidad en su equilibrio económico, pero sí para mirar a un mediano plazo y a un largo plazo para cumplir con las obligaciones financieras es que estamos pensando e iniciando conversaciones formales con el Banco de República para poder desarrollar nuestro plan estratégico. O sea, no está establecido eso ya, lo están negociando con el Banco de República. Estamos, sí, exactamente. En ese mismo directorio se formó una comisión que ya para transmitir este plan concreto al directorio del Banco de República y trazar conjuntamente cuál es la mejor alternativa. Pero, perdón, en un año que ya lleva la UAM, ¿el negocio no ha sido rentable? O sea, en líneas generales, a nivel de las obligaciones que tiene que afrontar la institución, ¿no están cerrando los números todavía y se espera que sí empiecen a estar un poquito más saneados en un par de años? Los números cierran en cuanto al funcionamiento y al pago de los intereses de deuda. Es decir, nosotros estamos al día en todas las cuentas. Hay una reserva en la UAM que se produce de su, de alguna manera, de su implantación, que son los derechos de entrada de los operadores y quien se establece. Eso está a nivel de reserva, como en cualquier empresa, porque se precisa un capital de respaldo. Pero, además, es en el plan estratégico, eso es importante, conservarlo para nosotros para poder expandirnos en la zona comercial. Entonces, no es una contradicción con lo que detecta la auditoría. Lo que detecta la auditoría, la empresa dice, sí, estamos conscientes de eso y tenemos un plan. ¿Sí? Y no es que la UAM está en rojo, la UAM está con un flujo de ingresos acorde a sus egresos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿El plan de negocios era demasiado optimista? ¿Hubo factores externos en los últimos años que modificaron lo que era la planificación original? Sí, en la planificación original había un elemento que esta misma dirección lo anuló, que era el siguiente. La tarifa de los contratos de los operadores no es la tarifa actual. Había contemplado una rebaja para el primer año de establecimiento. Eso se cumplió el primer año en este febrero y esta dirección definió no hacer ese aumento de tarifa. Eso estaba contemplado en el flujo de ingresos como para amortizar. Y eso sí se correlaciona con la situación actual y con la situación de la UAM, que es en un contexto de un sector productivo, granjero, muy golpeado, el 2021, y con un panorama nada alentador en estos primeros cinco meses, casi seis de funcionamiento. Entonces, explícitamente la mesa ejecutiva tenía que definir lo que estaba previsto que se aumentara lo que pagan los operadores por su piso en la UAM y eso explícitamente se anuló. O sea que ahí no tuvieron ese ingreso extra que estaba previsto. Exactamente. Y el ambiente general entre los operadores, los productores que están en la UAM genera, o sea, se ve como incertidumbre y preocupación ante la situación que se está atravesando. Hay algunos productores quizás que estaban en el ex mercado modelo que están desconformes con el cambio y con lo que ha implicado eso a nivel de la estructura de trabajo que tenían ya establecida. Sí, a ver, el cambio mercado modelo UAM a nivel cultural, granjero, fue fuertísimo. Pero fuertísimo, fuertísimo. Es decir, el mercado modelo es una institución muy arraigada en la cultura del granjero. Eso sin duda y eso trae, uno camina, conversa. Lo que sí yo creo que no se discute a nivel de operadores es el cambio muy positivo en las condiciones de trabajo. Es más, quien conocía el mercado modelo y se acerca a la UAM, de verdad es un cambio radical en las condiciones de trabajo, operativas, logísticas. ¿Qué pasa? La UAM se empieza a operar en febrero del 2021 y el febrero del 2021 es un año muy malo para el sector. Básicamente dado por un desequilibrio entre la oferta y los años de muy buena producción. Además era una cosa que no es común en la granja, que eso es más o menos en todos los rubros importantes. Entonces los operadores y productores de diferentes rubros, había como un pesimismo por unanimidad, digamos, por precios bajos, básicamente. Inclusive en rubros muy importantes de la granja, los precios están abajo de los costos de producción. Eso genera un pesimismo generalizado, coincide en forma temporal, aunque no obedece a la llegada de la UAM, pero el año 2021 es muy malo a nivel granjero. Y este año sufrimos un agravante que no es común tampoco en el sector granjero, que son dos años consecutivos de precios muy bajos. Entonces hoy eso hace que a nivel de producción de sistemas productivos, y por supuesto que eso se refleja directamente en la UAM, independientemente si el operador es productor o solo intermediario, cuando el negocio es malo, es malo para todas las partes. ¿Y a qué se atribuye esa baja de precios? Bueno, básicamente el sector granjero, a diferencia de todos los demás sectores agropecuarios, es un sector que produce para mercado interno, y tenemos un consumo muy estable en el tiempo. Es decir, entonces, buenas cosechas, además incluso desde el punto de vista agronómico, es una contradicción horrible. Es una paradoja, ¿no? Es producir mucho por hectárea, ser eficiente, y los granjeros todos tenemos incorporados. Que los años de buena cosecha, que nos alegramos al caminar y ver los montes, ya sabés que va a ser un mal año comercial. ¿Por qué? Porque sobran 3 kilos más que no se comen y eso deprime enseguida el precio. La demanda no... Exacto. Y la dinámica del sector granjero desde hace muchos años, y es la cultura del granjero, creo que el año, que es más o menos bueno, guarda porque sabe que viene uno malo, porque las producciones, naturalmente, son todas... O sea, la base, la granja, además es a cielo abierto, entonces tenemos esos ciclos irregulares. Y entonces la cultura del granjero es que guarda y cubre. Eso pasó el año pasado, y este año el desaliento es que hay mucha empresa a nivel productivo que está sin espalda. Perdón, cuando dice guarda, ¿guarda recursos o guarda productos? No, no, recursos, no. Eso es otro tema, perdón, porque a veces uno... La granja se caracteriza porque son productos altamente perecederos. No se pueden guardar. No, 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 hay posibilidad de congelar. Se conserva así en frío, sobre todo ahí las frutas tienen un proceso de conservación largo, la horticultura mucho menos. Cada... La cebolla tiene un periodo, la manzana, diferentes variedades, eso es más complejo. Pero no tenemos capacidad de congelar. Claro. Ajá, entonces es anual, se puede decir que es estacional y anual. Una de las cosas que planteaba, perdóname Nico, el Ministro de Ganadería era la posibilidad de revisar el plan de negocio, si esto era, bueno, si estaba siendo rentable o no. Y además, después tuvieron una reunión con el Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. ¿Se habló concretamente de esto, de la posibilidad de modificar el plan de negocio, de este pedido al BROW de amortización más larga de la deuda? Sí, no solo la modificación del plan de negocio empieza justamente hace un año, justito un año, que es cuando se instala la nueva gobernanza. En ese sentido, un proceso institucional largo, que además sobre fin de año se logró incorporar un gerente general, eso el directorio está trabajando, aprobó los lineamientos del plan estratégico, ese es el cambio, ajustando además a la realidad, porque hoy estamos operativos, todos hace un tiempo, ya hay cosas, elementos que tenemos. Entonces eso, digamos, mi rol en la UAM está siempre en sintonía y en comunicación con lo que es el Ministerio de Ganadería y el Poder Ejecutivo en general, y eso es lo que ahora se está bajando en acciones concretas y el directorio está abocado a eso. ¿Qué pasa? Básicamente por lo que expliqué al principio, es decir, hoy ese flujo supuesto que se basaba en mayor tarifa se suspendió y hoy estamos pensando en un desarrollo fuerte de la zona de actividades complementarias para hacer viables los compromisos financieros. Si eso no pasa, el año que viene se complica, ahí sí poder pagar. O sea, sí o sí tienen que haber más empresas que se instalen por ahí, porque si no, no hay chance de pagar. Para nosotros es fundamental hacer el desarrollo del parque logístico y tenemos los elementos de infraestructura como para hacerlo. Ordenando un poco los hallazgos de la auditoría. La auditoría señaló, realizada por la Auditoría Interna de la Nación, del Ministerio de Economía, encontró cinco hallazgos, los ordena en función de su gravedad, van de bajo a extremo, de esos cinco hay dos que son de nivel medio y hay tres que son de riesgo alto. Uno tiene que ver con la capacidad económica, que es básicamente lo que estuvimos hablando. Otro tiene que ver con la ausencia de una unidad interna de auditoría justamente en la UAM. Y el otro es sobre la seguridad jurídica, que refiere a algunos de los padrones donde está instalada la UAM que no están asegurados para la UAM, si no me equivoco es porque pertenecen justamente a la Intendencia. ¿Podemos explicar cómo es exactamente ese tema? Sí, porque no son algunos de los padrones, todos los padrones. Es decir, esto tiene un proceso que además se asocia con los cambios políticos que tuvo la UAM. Es decir, la ley determina que la Intendencia tiene que otorgar la administración a la UAM de los padrones de asiento. Eso se hizo junto con la creación de la ley y a raíz de los cambios de gobernanza, la Intendencia quita la administración de los padrones. En ese proceso, inclusive, la Intendencia había comenzado la donación de los padrones que ya estaban expropiados. Eso se fue donado a la UAM. Y con el cambio de gobernanza, el directorio de transición de la UAM se los devuelve a la Intendencia. De ahí surge la inseguridad jurídica. O sea, este punto es neurálgico. Surge justamente de esa discusión que fue tan pública referida a la gobernanza de la UAM. Es consecuencia de, en el momento que se cambia la gobernanza, el directorio de transición de la UAM devuelve los padrones a la Intendencia. Quiere decir que hoy la UAM está sentada sobre terrenos de los cuales no tiene, o sea, tiene un comodato precario, creo que se llama, no está. ¿Y la Intendencia plantea cederlos en comodato por 25 años? La Intendencia, el año pasado, plantea, en realidad yo me equivoqué cuando dije 25, son 30. 30 años. 30 años, eso fue el año pasado. Es más, la Intendencia lo redacta o la fecha es el 14 de junio, la nueva gobernanza se instala el 15 de junio. Bueno, plantea un comodato a 30 años con una condición resolutoria que básicamente lo que sujeta, que es lo que también dice la auditoría, lo que sujeta ese comodato a factores básicamente de índole político y legislativo. Y eso es lo que el Poder Ejecutivo no concuerda y bueno, y eso es lo que hay que solucionar. Y dijo que entonces son todos los padrones. Son todos los padrones. Bueno, parecía haber entendido en la auditoría que eran 35% de los que estaban, digamos, más vulnerables. No, ahí el 35%, que tampoco es una cifra que la auditoría la recibe no formalmente, es decir, lo indica también, lo recibe de un funcionario, no lo pudimos contratar. Pero eso no alude a los padrones. Eso alude a los contratos, porque al no tener la UAM, la administración de los padrones, los contratos que hace el concesionario con la UAM es lo que la auditoría interna indica que carecen de seguridad jurídica. ¿Cómo se soluciona esto entonces? Y bueno, en eso, este directorio era justamente, porque acá no es solo Intendencia Poder Ejecutivo, acá son las organizaciones gremiales y sociales que son, de alguna forma, la parte afectada. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Y bueno, lo que sí, a raíz, y esto también se une con el plan estratégico, necesitamos dar una rápida solución y es la primera parte del comunicado. Vamos a estar abocados en eso. A ver, no quiero ser demasiado un maniqueo y simplificar demasiado cómo es el conflicto, pero básicamente el conflicto es, en la discusión de la gobernanza, se acordó, en definitiva, que tanto el Ministerio de Ganadería como la Intendencia tengan participación. Ahora, la Intendencia tiene los terrenos y eso entonces es una situación que genera incertidumbre, porque ante cualquier diferencia eso puede cambiar porque la llave la tiene la Intendencia. ¿Es algo así? Sí, a ver, de un punto de vista legal no solo tienen los terrenos, porque además en la propuesta de comodato que plantean es, si no se cumple alguna de esas condiciones, que básicamente la UAM no puede definir o controlar, los terrenos y todo lo que está, o sea, es indivisible. Pasa, creo que habla de 30 días a la Intendencia, entonces eso de un punto de vista del desarrollo de una empresa comercial, para el Poder Ejecutivo no es de recibo. Es decir, la UAM tiene que ser una empresa con sus objetivos, su plan de trabajo, sus cometidos, que no dependa de las decisiones políticas de cualquier partido político. La UAM tiene que ser el eje de la comercialización del sector granjero y todo este proyecto comercial independientemente de las cosas que sabemos y que no podemos controlar. Pero, por ejemplo, la auditoría también habla de que la UAM se puede exponer a reclamos judiciales por parte justamente de los operadores por la concesión de los espacios. Por eso que yo recién decía, es decir, hoy estamos firmando contratos de concesión de uso de espacios. La UAM, operador, y la UAM no tiene la administración. Derecho, no tiene derecho. Ahí es donde la auditoría dice, acá, después está otro tema más específico, legal, que es que el comodato no parecería ser la figura, es decir, acá, que eso es la postura del Poder Ejecutivo, es básicamente que los terrenos tienen que ser de la UAM. Que fue además como lo pensó la Intendencia, por eso la Intendencia empieza el proceso de donación de los terrenos. Lo que pasa es que la Intendencia no contaba con que se cambiara la gobernanza. Exactamente. Ahora, yo, más allá de este punto, que me imagino que la posición de la Intendencia viene por el lado de, bueno, nosotros hicimos el esfuerzo, ponemos los terrenos, imaginábamos otro tipo de gobernanza, bueno, transamos en esto y por eso queda esta situación donde hay claramente diferencias. La interacción entre el Ministerio de Ganadería y la Intendencia sobre la visión de la UAM para adelante, ¿qué tan alineada está? A ver, las instituciones involucradas están en un proceso constructivo, ¿verdad? Acá han surgido muchos cuestionamientos hacia atrás, nosotros partimos de la base que acá, hoy, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ganadería, está en la UAM, está dirigiendo la UAM y hay que poner toda la cabeza para que la UAM sea un proyecto viable. No solo desde un punto de vista político, por eso está el Ministerio de Ganadería, esto es una plataforma fundamental para el sector granjero, que además lo necesita, no tiene opciones, la UAM surge también con una zona de exclusión, es decir, hoy el granjero, la plaza mayorista granjera está en la UAM. Entonces, esto es muy importante sectorialmente y en ese sentido, tanto la Intendencia como el Ministerio de Ganadería, estamos comprometidos con que el proyecto vaya adelante. El tema es que no queden de rehenes, justamente en una situación de diferencia política entre Intendencia y Gobierno, operadores, productores, intermediarios, que están en la UAM, como usted dice, ¿no? Exactamente, y eso es un eje, eso es un eje. El sector granjero es un sector importantísimo para lo que es el país, para la seguridad alimentaria, para la soberanía alimentaria, para la inocuidad de los alimentos, no podemos estar, digamos, valoramos a las instituciones, yo represento una de ellas, en cuanto a fortalecer ese sector, por eso están las instituciones, esto no es una empresa privada, es una empresa con interés principal para cualquier país, para cualquier economía. Entonces, la visión nuestra es que esto tiene que ser las instituciones apoyando y apalancando, no los políticos peleando en forma de política partidaria, sino que tienen que estar, hay que unir los esfuerzos en apalancar el sector. Y como está ahora la relación y el vínculo, ¿no es posible eso? Claro, eso siempre, es decir, también el cambio de gobernanza implica también un cambio cultural en los actores, en quien dirigió el mercado modelo, no es lo mismo dirigir una empresa, digamos, de forma bastante vertical a un co-gobierno, además no nos olvidamos, no entra solo el poder ejecutivo al nuevo co-gobierno, entran los actores sociales, y eso es muy importante, están en todas estas decisiones que se están tomando, las tomamos juntos a operadores, a productores, a trabajadores, entonces eso si bien da a veces que los reclamo bien justificados de muchos operadores en lo que es la gestión de la empresa, que a veces somos mucho más lentos en resolver los problemas de lo que, a veces no, muchas veces, si es un tema que nos preocupa de cómo dar un mejor servicio al operador de la UAN, es el objetivo número uno, el co-gobierno en eso, si bien tiene las ventajas que las decisiones son consensuadas, tiene las ventajas que a veces son lentas. Hay que llegar a ese consenso para avanzar. Sí, y lo difícil en este tipo de instituciones que son de gestión comercial es que uno tiene que tener una rapidez en la respuesta y en resolver los problemas que en esos estados estamos trabajando porque no estamos llegando a tiro. Ahora ese plan estratégico que usted ha mencionado varias veces para poder hacer frente a las obligaciones financieras y avanzar en la planificación inicial de lo que fue el proyecto, de lo que es el proyecto UAM, se puede hacer en tiempo y forma y se puede avanzar con la serenidad necesaria para hacer frente a todo esto, o sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para todos los otros negocios extra? Ahí hay como dos partes, una que es, me parece que en tres años la realidad del desarrollo de la zona de actividades comprendidas cambia en el sentido que hoy hay muchas empresas importantes implementando su proyecto, pero nosotros tenemos que salir también a captar empresas nuevas que vengan con actividades de valor agregado y en eso también, porque el punto número uno del plan estratégico es la calidad de nuestro servicio en cuanto a atención al cliente. Entonces, uno se hace atractivo también, primero, sin duda, con las seguridades jurídicas, pero también con el tipo de servicio que uno quiere dar. Y en eso, el centro del plan estratégico es pasar de ser una empresa con determinadas características, una empresa de servicios, eficiente, moderna, y bueno, en eso estamos trabajando. Bien. Adriana Azumarán, representante del Poder Ejecutivo en la UAM, muchísimas gracias. No, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Un placer que pase bien. Muchas gracias a ustedes. Amigos, actualizamos a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo aquí en Desayunos Influidos.